Bien, gracias Francia, Fulvio, Carolina y a todo el equipo de producción. En el día de hoy quiero comentar dos temas. Primero, lo que ha sido el transcurrir de la política en la República Dominicana, aunque voy a venir con los datos ya la próxima semana, posiblemente el miércoles próximo, voy a presentarle a ustedes los datos históricos de lo que han sido los diferentes procesos de la República Dominicana, pero ya los procesos partidarios, ya no tanto electorales sino de los partidos en sí, de lo que sucedió con el partido reformista, las veces que ganó, cómo ganó, las veces que perdió, cómo perdió, el PRD, las veces que ha ganado, cuáles fenómenos se dieron en una circunstancia o en la otra, y todo eso. La división del PRD allá por los años 80, principio también de los 90, de Jacobo Masluta, la división, cuando Jacobo Masluta se fue, que se desprendió, el porcentaje que se llevó, y cómo terminó esa trayectoria de Jacobo Masluta y todo eso, la próxima semana vamos a tratarlo, porque siempre es bueno, al momento de hacer un análisis, tener el sentido de la historia. El sentido de la historia. Y yo luego le voy a presentar, punto por punto, cómo han cambiado los diferentes partidos, cómo fue el reformista, la fusión del partido reformista con el revolucionario, y ahí entonces fue el partido reformista social cristiano. Todo eso vamos a hablarlo en la próxima semana con datos, para que la gente a ver se entienda por qué se dan los procesos. Y decir ahí, con relación a lo de los porcentajes de los partidos, que ahora no se puede analizar el resultado de todo esto, sino en tres o cuatro años ustedes se van a dar cuenta qué partido salió favorecido, además del PRM, que naturalmente ahora ganó todo, ganó todo. Sucedió como en el año 2000, 2002, en 98, año 2000, el año 2002, donde el PRD ganó tanto la presidencia como el Congreso, era una mayoría en todo. Y luego entonces vamos a explicar ese proceso. Ahora bien, quiero entrar en la parte de lo que tiene que ver con el sistema educativo de la República Dominicana. Ayer lo comentaba brevemente. Hoy quiero hacer énfasis nueva vez, porque no me voy a cansar de advertirlo. Bueno, atención ADP, atención Ministerio de Educación, a las autoridades de ahora y a las que van a entrar. No hay forma, súmenlo, réstenlo, multiplíquenlo, divídanlo, y no hay forma de que el año escolar inicie. ¿Por qué? Ahora no. ¿Por qué? Primero, si lo hacemos de manera presencial, es decir, mandando a los niños a las escuelas y a los colegios, hay un posible foco de contaminación entre ellos y entonces una posible propagación alta del COVID. Y entonces eso traería un problema de que ahora mismo no estamos teniendo muchos niños contagiados y no estamos teniendo muchos muertos, o sea, muchos niños que estén muriendo de eso. Pero se mueren los niños de COVID. Y entonces, nosotros estaríamos llevando el peligro a esa facción vulnerable de la... Ese es el primer punto, ¿verdad? Si es presencial. Si es semipresencial, es decir, un día sí y el otro día de manera virtual, no hay condición, porque igual tú tendrías la posibilidad del contagio el día que vayan presencial, y además no tienes la condición para que un niño reciba clase virtual. ¿Por qué? Porque sencillamente ya estamos trabajando. ¿Quién se va a quedar con el niño en la casa? ¿Quién se va a quedar con el niño en la casa? Por ejemplo, si yo antes que estaba en cuarentena, mi esposa, que básicamente era la que más le daba seguimiento a los niños, con su clase y eso, va a entrar a trabajar. ¿Quién le va a dar seguimiento? ¿La trabajadora? No, pero por Dios. ¿Quién le va a tener un maestro en la casa? Es lo mismo. O sea, de manera semipresencial, no hay las condiciones para iniciar el año escolar. Y virtual, ni se diga, porque imagínense ustedes que las clases más desposeídas de la República Dominicana no tienen acceso a un teléfono inteligente, que es bastante incómodo que es a través de un teléfono inteligente, no tienen acceso a una computadora, no tienen acceso a la Internet, no tienen acceso a una tablet, y por tanto, no hay posibilidad de dar clase virtual. Ya lo decía Sixto Gabin aquí ayer, que el 37% no recibió prácticamente las clases luego de iniciada la pandemia y declarado del estado de emergencia. Por tanto, esa facción de la sociedad estaría siendo vulnerado su derecho a la educación. Mis hijos pudieran estudiar porque tienen una computadora, ¿verdad? Y tienen Internet. Pero ¿y los hijos de la gente del Barrio Azul, de San Francisco de Macorís? ¿Tienen acceso a Internet, tienen una computadora, tienen las condiciones creadas para recibir clases? Además, ¿los padres están preparados para darle seguimiento a esa educación? La mayoría no. La mayoría no. Y por tanto, esa algarabía, incluso ya escucho escuelas que están mandando de que inscribir, déjense de eso, las condiciones no están dadas. ¿Cuál es mi recomendación? ¿Cuál es mi recomendación? Que se posponga el año escolar. ¿Cuándo iniciar? Cuando las condiciones estén dadas. El mundo entero está paralizado. Cuando nadie imaginaba. Oiga lo que le estoy diciendo. Oiga, anoten la fecha. Cuando nadie se imaginaba que el mundo se iba a cerrar. Acuérdense aquí que yo el 28 de enero dije que había que cerrar el país. Y me cayeron encima los fanáticos. Y todo el mundo encima de mí, ¿qué cómo va a ser? Y el mundo, no el país, no, no. Fue el mundo que lo cerraron. Nadie podía viajar a ningún lado. Frontera y todo cerrado. Coño, pues yo tenía razón. Y sigue cerrado. Ahora fue que abrieron un poquitico. Cuando viene vamos a tener que cerrar de nuevo. Entonces, ¿qué quiero significar con esto? Que hay que ver más allá de la curva. Sin fanatismo político. Qué bueno que ya no estamos en elecciones. Si nosotros abrimos las escuelas, vamos a tener un foco de contaminación grande. Pero si damos la clase virtual, entonces una facción, una parte de la sociedad se va a quedar sin educación. Y entonces le estaríamos violando los derechos inconstitucionales. No se puede. Vamos a posponer el año escolar que inicie cuando tenga que iniciar, cuando las condiciones estén dadas. Ahora no. Tenemos que entender eso. Y si no, el tiempo está ahí. Y como dijo don Quijote, es el mejor descubridor de las cosas. El tiempo, otra vez, en ese aspecto, nos dará la razón. No hay condiciones para iniciar el año escolar en ninguna modalidad. Bien, gracias Yanyan por tu tema. Bien. Vamos a ver Carolina. Tenemos una llamadita. Ah, bueno. Sí. Vamos a ver, buenos días. Buenos días. Buen día, dama. Sí, estoy de acuerdo con Yanyan. Mira, Yanyan, que estoy de acuerdo contigo. Pero, oye, es lo que tú dices. Mira, la hija mía trabaja en claro. Y cuando ella viene, o venía de trabajo, tenía que bajarse con el niño, porque pasó a quinto, a bajarse con la computadora, hacerle las tareas, y los profesores muy tranquilos en su casa, poniéndole tareas, entonces eso no se puede permitir. Ok, ella puede, porque ella es inteligente, tú sabes, y sabe. Pero hay mucha gente que no sabe, ni siquiera coge un cuaderno para enseñarles, decirle a uno, vamos a hacer esto. Ok, ok. Si usted, por lo menos, los colegios principalmente, que se están ganando su dinero, tiene que buscar otra alternativa, y no tiene que mandárselo a los padres a su casa. Ok, entonces. Así, ¿no? Vamos a esperar, como dice ella ya, a que estemos, vamos a poner ya libres de esto, entonces comienza la clase. Muchísimas gracias. Se puede esperar a enero, se puede esperar a enero, febrero del año que viene, y se unifica el año escolar en un solo año, que no haya que cogerlo, que comenzamos en el 2021 y terminamos en el 22, se puede hacer en un solo año.